Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando más me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca pensé Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Porque has pagado por mí A veces Perdóname 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 Perdóname